Hola a todos, hoy les presento esta cámara norteamericana, una Kodak nº 2A Folding Pocket, que se fabricó en Estados Unidos entre los años 1910 y 1915. Es una cámara muy simple, casi de los inicios de la fotografía, y es bastante distinta a las cámaras que solemos presentar en este canal. Vamos a repasar cada uno de sus componentes. En primer lugar vamos a comentar la cámara por la parte exterior y luego pasaremos a comentar la zona de la lente y el fuelle. En la cara superior tiene un asa de cuero con el nombre de la cámara, que dice nº 2A Folding Pocket Brownie, y hay que decir aquí que la línea Brownie es un nombre utilizado por Kodak en muchas otras cámaras e indicaban cámaras más simples, digamos, que la línea estándar de ese fabricante. Esa denominación tuvo, ya digo, una larga implantación en Kodak, y así, por ejemplo, podemos encontrarnos cámaras como esta, posteriores, de baquelita, donde también tiene la denominación Brownie, muy distinta a esta cámara, por supuesto, a la que estamos comentando hoy. También en cámaras de cajón, aquí podemos ver el nombre, 2 Brownie, en un asa además muy parecida a la de este modelo. Esta cámara es algo posterior a la Brownie 2A, o también otras cámaras de cajón, como esta, bastante posteriores. Ya digo, como indicaba, una línea de cámaras más simples. A los lados del asa tenemos aquí un pivote que también está en el lado opuesto para colocar el carrete. Esta grande de aquí es para el avance de la película, y esto de aquí también para colocar el carrete. Aquí tenemos una rosca para el trípode. Aquí el número de serie, que es 112.861. Aquí en esta parte también tenemos otra rosca para el trípode. Y en la parte posterior, la ventana para ver el número de exposición que estamos realizando en ese momento, ya que esta cámara utiliza película de 116, que ya no se fabrica, pero es similar a la de 120, como ahora veremos. Y ese tipo de película tiene un papel protector en la parte posterior donde se marca el número de exposición. Entonces aquí podríamos ver ese número para saber cuál es el número de exposición que estamos realizando en ese momento. También tiene una cosa curiosa y es que aquí, oculto por el chimil piel, tiene un botón que al pulsarlo abrimos la cámara muy cómodamente deslizando esta tapa, que es un sistema muy distinto al de cámaras posteriores. Y aquí podemos ver el interior con el fuelle plegado. Vemos que es muy simple. Y aquí podemos ver la utilidad de estas ruedas que retraen estos pivotes, que es donde se colocaría la película. Esta es una película de 120, no es la que utiliza esta cámara, que como ya he dicho utiliza película 116, que es ligeramente más grande que esta. De hecho yo creo que no habría mucho problema en adaptar este tipo de carrete con algún soporte en los extremos para este tipo de cámara. Este es de 120 y aquí, por comparación, podemos ver uno de 135. El carrete se situaría aquí. Ya digo que este no es el que utiliza la cámara. Cerraríamos estos pivotes que engancharían el carrete y la lengüeta la desplazaríamos hacia acá y la insertaríamos en esta ranura. Luego al girar esta manivela aquí arriba, va avanzando la película de aquí hasta acá. En la parte delantera no vemos nada, incluso nos atisba la forma de abrir el fuelle, de poner la cámara operativa, pero de la misma forma que aquí teníamos un botón oculto por el símil piel para abrir el respaldo. En la parte superior de la cámara también tenemos aquí un botón oculto que permite abrir la cámara, bajar este puente. Y antes de explicar el fuelle, vamos a comentar aquí algunas cosas. Este es el visor. Un visor básico, pero bueno, efectivo, y que tiene la peculiaridad de que se puede voltear para poner la cámara en diferentes posiciones. Miramos siempre a través de esta parte de acá, que es el encuadre, con esta cruceta, y la imagen que vamos a fotografiar, el motivo entraría por aquí, por esta lente. Y esto ya digo, mediante este ingenioso dispositivo se puede modificar. Aquí tenemos el selector de distancias, el enfoque, por así llamarlo, tanto en metros como en pies. Y para desplegar el fuelle, tiramos de esta guía hasta el final. Vemos que el fuelle es negro. Como he comentado al principio, esta cámara se empezó a fabricar en 1910. Y el fuelle original era en rojo, pero a partir de cierto momento, a finales de 1912, cambiaron el fuelle, el color rojo, por el negro. Esta cámara, por este número de serie, de 112.861, debe ser aproximadamente de 1913, aproximadamente, y ya tenían el fuelle negro. En el objetivo podemos ver que la lente se encuentra por detrás del obturador, que está al aire. Es un obturador muy simple. También vemos aquí lo de Brownie. Y solamente tiene tres modos de disparo. Instantáneo, posición B, es decir, permanece abierto mientras tengamos pulsado el disparador. Y T, que se abre cuando pulsamos y se vuelve a cerrar cuando volvemos a pulsar. Instantáneo, sería una apertura inmediata y un cierre inmediato. Por otro lado, el de Fragma utiliza este sistema un poquito antiguo, que ya no es el que se utiliza en fotografía, de números 1, 2, 3 y 4. Con 4, vamos a ponerlo en posición B, o mejor, posición T. Aquí vemos la apertura que tiene, y así podemos ver cómo se va abriendo y cerrando con este selector de diafragma por número. El obturador es muy simple, no hace falta cargarlo ni nada, ni por supuesto está relacionado con el avance de la película, con lo cual se podrían hacer dobles posiciones si no tenemos cuidado. Para cerrar la cámara, hay que coger esta guía, presionar hacia el interior, y luego presionar estos brazos y ya es muy fácil de retraer la cámara. Y no mucho más tengo que comentar respecto de esta cámara, que como ya pueden ver es muy simple, casi del origen de la fotografía, aunque Kodak empezó a hacer cámaras a finales de la década de 1880, pero esta es continuadora de los primeros modelos. Muchas gracias a todos por ver el vídeo y espero verles próximamente de nuevo. Un saludo.